La gente que llega a mí es porque necesitan, necesitan cambiar la vida para siempre. Tienen algún problema, están desesperados. Seguramente son personas que necesitan una ayuda y personas que están buscando en el lugar correcto. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, yo soy un brujo pactado y conjurado de Colombia. Y aquí estoy, como siempre, dándoles la cara, este soy yo. Yo soy quien contesta los mensajes en el WhatsApp. Yo soy quien contesta las llamadas. Yo soy el que administra todas las redes sociales. Si usted me escribe y me cuenta su caso, créame que yo le voy a dar una solución. Contácteme. Yo simplemente quiero ayudarlo para que usted cambie su vida para siempre. Experto en amarres de amor. ¿Y sabe una cosa? Le voy a decir una cosa acá. Muy veraz. Una persona que trabaja en la brujería y usted le dice, necesito un amarre de amor, solo le hace el amarre de amor. Llega cualquier otra persona y le hace una contra y se lo daña. Escuche, ponga mucha atención a lo que yo le hago. Primero, hacemos una limpia para quitar cualquier residuo de magia que ya haya de algún trabajo previo. Segundo, vamos a hacer un rompimiento. ¿Para qué? Para que la persona que se quiera amarrar rompa con cualquier tipo de relación, tanto sentimental como sexual, que tenga con cualquier otra persona. Tercero, vamos a hacer un retorno de pareja. ¿Para qué? Para que si esa persona ya vivió con usted, regrese a la relación, regrese a su casa. Si esa persona solo ha sido su pareja, su novio o su novia, va a regresar a la relación. Cuarto, aquí sí viene lo importante y lo interesante. Es un amarre de amor en donde esa persona no va a tener ni ojos, ni corazón, ni mente para ninguna otra persona que no sea usted, la persona que está amarrando. Esa persona no va a salir con nadie, no va a hablar de amores con nadie, no se va a ver con nadie, no va a tener conversaciones con nadie por redes sociales, personal, como sea. Quinto, último y también muy importante, una protección en la que esa persona y usted van a tener protección el resto de sus vidas. Ese amarre de amor, ese conjunto de trabajos los voy a proteger. ¿Para qué? Para que nada ni nadie lo deshaga. Solo usted y yo en la faz de la tierra tenemos el poder de deshacer ese amarre de amor. Así que ya sabe cómo trabajo, ese trabajo es uno de los más completos que hay. Yo a usted no le voy a salir con bolitas de mierda de que es que el trabajo se dañó, no, qué maravilla, se dañó y tiene que mandar más plata. No, 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 yo no le salgo con eso, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, yo ya sé qué cantidad de dinero es, yo ya conozco todo, todo lo que se acarrea cuando yo estoy haciendo un amarre de amor. Por eso es que yo opto por hacer cinco trabajos en un solo amarre de amor. ¿Para qué? Para que sea efectivo, para que usted tenga unos resultados veraces, para que usted vea que mi conocimiento es real, para que usted más adelante, dentro de uno o dos años, no me vaya a decir que es que el trabajo se le dañó y usted no sabe por qué. No, 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 para eso está la protección. Así que, invitados nuevamente para que visiten todas mis redes sociales, para que visiten todos mis canales, para que vean todos mis videos. Yo procuro subir videos casi por semana. ¿Para qué? Para que usted vea que estoy dándoles la cara, que yo estoy delante de todos ustedes cada vez que usted necesita ver una persona que le pueda dar la ayuda. Y aquí estoy, todos mis videos, todo mi conocimiento están acá y los voy a poner en práctica cuando usted me contacte, cuando usted se ponga en contacto conmigo. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Un saludo desde Colombia para todas las personas que han trabajado conmigo. Un saludo para todas las personas que me han contactado. Y una invitación especial para las personas que apenas me quieren contactar. Solo un mensaje de texto, pregúnteme, ¿cómo trabajo? Dígame, ¿qué es lo que le está pasando? Yo le doy una solución veraz, yo le doy una solución real. Y recuerde, yo no le voy a salir con bolitas de mierda. De que el trabajo se daña, de que el trabajo no sé qué, que es que llegan y es que el amarre de amor se dañó, que porque se metió y que lo atacaron, nada de eso, nada de eso. Yo no le salgo con eso, yo hago el trabajo de amor, el trabajo de amarre de amor, se lo entrego y listo. Chau, chau.